Que si le da mucho miedo al retiro de Vipassana, y tiene las posibilidades de irse a la India, que vaya a hacerse ese retiro. Es un paso intermedio y se llama Tushita. Tushita. T-U-S-H-I-T-A o algo así, no lo recuerdo. Y estar en Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama. Pues todo eso te va configurando la mente. O sea, cuando tú practicas verdad, ¿qué es verdad? Tú eres verdad. Cuando tú practicas meditación, cuando tú haces una observación, cuando tú practicas yoga, cuando digo yoga es asanas de yoga, o respiraciones de yoga, llamadas pranayama, cuando haces esto o aquello, como tú eres verdad y como te estás practicando a ti mismo, básicamente empiezas a descubrirte, empiezas a capacitarte. Cuando te empiezas a capacitar, empiezan a ocurrir cosas. Como dije en un email hace no mucho, te empiezas a convertir en tu yo mariposa. ¿Qué es un yo mariposa? Pues pasas el proceso desde la oruga hasta el cacún, la crisálida, hasta la mariposa. Toda práctica de la verdad acelera el proceso de convertirte en un cacún y un cacún te conviertes porque estás meditando. Te metes ahí en tu crisálida y encerrado, ya sea meditando o haciéndote cuando te aíslas de la sociedad, cuando haces yoga durante un mes intenso y prácticamente no ves a nadie más, solo a tus compañeros, o cuando te vas a hacer diez días de meditación en silencio, sales y te conviertes en... Estás empezando a ser mariposa. Yo salí de 2018, después de la experiencia de la India, otro ser humano. ¡Gracias!